y aquí estamos en tsunami survival listos guti para morir donde está donde está dj guti es que no cuando las maquinitas y guti qué onda te necesitábamos aquí me saqué la lotería voy a morir voy a morir voy a morir no no niño niño no 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 en la cabeza en la cabeza de punto en la cabeza de no me muevo no me muevo vamos a morir no 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 de la cabeza de chato Ándale Lelito, baila en mi cabeza Baila Lelito Oh yeah, oh yeah Aprovechate que está en mi cabecita Ah, Guti está bailando Eh, yo sí estoy Yo tengo el ritmo Oh yeah, oh yeah Yes Sí Oh yeah, oh yeah, oh yeah Las bananas, bananas, bananas No, no hay bananas aquí No pusieron bananitas Hay que comprar bananas Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah La biblioteca, what? Ah, ah Ok Vamos Ay Lo malo que tiene el tsunami, luego viene el tsunami ¿Cómo? Lo malo del tsunami es que luego viene el tsunami Sí, luego aparece el tsunami Ay Oh 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 Hola reina Sí reina, claro que sí Hola Hola, hola Aquí no pasa nada Aquí estamos bien Aquí no pasa nada Aquí estamos bien Hola Queen Hola, hola En el mitote ¿Dónde estás? ¿Dónde estás chiquita? Ah, hasta allá Hasta allá Uy ¿Qué está aventando? Es el lolito Megapato ¿Qué onda Megapato? ¿Estás listo para estar en mi? Digo yo, al revés ¿Estás listo para que yo esté en tu cabeza? Construcción Construcción Vámonos Vámonos Vámonos, 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 vámonos Pero ¿Pero qué es esto? No me dejan pasar Aquí no pasa nada Nada, nada, nada Vámonos 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 ¿Qué es eso? Y esos que están abajo Además, sé que ya Hola, Guti Hola Hola, Lalito Hola a todos A ver Mira, vamos a revisar los planos de construcción Sí, muy bien Es que agarro mi martillo Y le doy unos cuantos martillazos Aquí no pasa nada Ay, nunca puedo bailar bien Ah, sí, mira, no había visto los planos Pintar con mi brocha Uy, hasta ahorita Ya está ahorita No había visto el mapa No lo había visto Los planos Ah, digo los planos No había visto los planos Planos, planos, planos Planos, planos Y ya me Eh, denme algo de pipirín Aquí no pasa nada Oh, yeah, yeah, yeah No, ya no me dejan bailar Na, na, na Ay, vamos a morir aquí Vamos a morir Vamos a morir En este arbolito En la cabeza de Guti En la cabeza de De Jimena Ay, Guti No te muevas, Guti Oh, oh, oh Oh, y otra ola más Y ya marchamos Me voy a volver loco No, Guti No, no te vuelvas loco, Guti No Me voy a volver loco No, Guti, vamos a morir Mira, Lalito Lalito Ah, Lalito No tengas miedo, Lalito Ya va a pasar, Lalito Tranquilo, Lalito Ya, Lalito Ya pasó Ya, Lalito Ya, ya, ya Ya pasa Ya pasó Ya pasó Ya, ya, ya No llores No llores ¿Eh? Pero nos quedamos aquí o qué? Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Aquí nos quedamos nosotros Aquí estamos Hola, reina Hola, Dani Hola, Queen, reina, Kat Hola, Bubu, Monchi Hola, Jimena Hola A-I-G-S-Y Me va a pagar toda Lalito Hay una que se llama A-I-G-S-Y Son muchas letras Ya la entiendo Vamos Hola Hola, doctor Ah Ah Bueno, pues O sea, la única torre que vemos Ay, el tsunami Ay, chicos, déjeme pasar Ay, no, 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 no No Ábreme la puerta Las escaleras Por las escaleras Por las escaleras Ah Suban, por favor Suban 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 Correle, Lalito Correle Ah Ah Nos salvamos Sí Ay Ay, ayer si no me he subido Aquí no pasa nada Aquí yo estoy muy bien Aquí no pasa nada Pero si Agustín se acerca Y te da un Guti Por favor, Guti Pórtate bien Y si Guti se acerca Y te da un empujoncito Ay Sí Somos unos triunfadores Claro que sí Y Soy Wonder Woman Eres un Wonder Woman ¿Qué? No te burles, Guti No, claro que no Vamos al arbolote ¡Ajá! ¡Eh! Déjenme subir Por favor Nada más vi a Guti Que se cayó ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Dale Guti! Venga, che Venga, che ¿Ya te moriste? Sí Pues no me dejaron subir ¡Ah! Nadie me dejó subir ¡Qué mal, Guti! No, no, no Es que tú también te cuentas muy mal, Guti ¿A poco? Sí Y te entras en crisis Pues Ahora voy a entrar más en crisis Te da el pánico escénico Me da el pánico escénico Aquí en la orilla ¡Ah! Se suicidó una amiga ¿Cómo? ¡Bumumonchi! ¡Hola, Bumumonchi! Himlin Oye, ¿no hemos muerto? ¡Ah! ¡Tú sí! ¡Tú estás en el lobby! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! No, yo no he muerto Yo estoy viva ¡Ay, ay, ay! ¡Yo estoy viva! Karina La princasita Dice Hola, Guti ¡Hola! Hola, hola Más o menos Aquí ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no Voy a morir ¡Ay, no! Ahí está Aquí no pasa nada, chicos ¡Ay, qué bien! ¿Dónde te...? ¿Te fuiste al otro edificio? Sí Y aquí ando arriba También el megapato Bailando Ah, sí te veo ¡Ay, megapato! Saben todo el precipicio Estás bien, megapato Sí Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero ¿Dónde está el dinero? Dinero, 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 dinero Dinero, dinero, dinero ¿Por qué? ¿Están soltando dinero? Sí, Himli ¡Eh, Himli! ¡Eres rica! ¿Dónde está? Mira, mira, mira ¡Himi! ¡Dame dinero, Himli! ¡Eh, Himli! ¡Eh! ¡Dinero, dinero, dinero! Dinero, dinero, dinero ¡Agárralo, Guti! ¡Agárralo, Guti! Ah, ya lo agarré Jejejeje Soy mi pioneta ¡Eh, Himli! ¡Danos más dinero! Jejeje Ahí es la calabaza ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Agarra el dinero, Guti! ¡Dinero! Vamos a ser ricos. Millonetas. Eh, Himli. Eh, boló el dinero. Qué onda, qué aborazados. No como uno, uno no es nada aborazado. Dinero, dinero, dinero. No, nosotros que no se agarren. Agárrenla, agárrenla, Samantha, agárrenla, Samantha, que no hayan... ¡A mí, a mí, a mí! ¡Hola, Karina! Deja el saludo a Karina. Karina, hola, Karina. Hola. ¡Oh, el dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Quiero dinero! ¡Ay, desapareció! ¡Acá, acá, acá! ¿Dónde estás, dinero? Aquí está el dinero. Aquí. ¡Eh! ¿Por qué no puedo subir? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Me dejan subir. ¡No puedo subir! ¡No puedo! Brinca, Guti, brinca. A ver, me salió aquí. ¡Eh! No me dejan... ¡No veo! ¡No veo, no veo! No, 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 pero pude subir. Te moriste. ¡Chile! ¡Ay, no! Sí aguantamos, chicos. ¿Y Lalito? ¿Y Megapato? También se murieron. ¿Están contigo? ¿Arriba? Sí, aquí estamos, estamos bailando aquí. ¡Ah! ¡DJ Guti! ¡DJ Guti! ¡Ay, te vi más dinero! Oye, ¿no he muerto? ¿No he ido al lobby? Ahora sí que fui muy pro en este video. ¡Soy una pro! ¡Pro, pro, 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 pro! ¡Soy una pro! ¡Pro, pro, 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 pro! ¿Me quique? ¿Me quique? ¡Eh, Guti! ¿Qué te compraste? ¡Eh! ¡Eh, Guti se compró algo! Nada, no. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Hubieras comprado dinero. ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Ah! Hay que comprar las bananas. ¡Sí! Hay que comprar las bananas. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Arriba de Himmel! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ay, Guti! ¡Uh! Sí, Queen, Reina, Cat, saluditos. ¡Dinero, Himmelí! ¡Sí, Himmelí! ¡Dinero, dinero! Oye, Himmelí, tú eres la milloneta. Andas... Andas dando puro dinerillo por todos lados. Creí. ¡Dinero! ¡Ee! ¡Ee! Bueno, chicos, pues ya vámonos. ¡Vámonos! Gracias, chicos, por ver este video. Y los veo en el siguiente videíto. ¡Adiós, Guti! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Ee! ¡Ay! Me senté aquí. Bueno, aquí puedo quedar sentado. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!